Por supuesto que he complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclick. A pesar de que ayer iniciamos a abordar el tema de lo que está pasando en el sector de las telecomunicaciones con las compras o adquisiciones de empresas que operan en nuestro mercado, en esta entrega le tenemos que decir qué pasará con Tricom, con sus clientes, y cómo se va a impactar el mercado dominicano luego de su venta a una empresa franco-israelí. Recuerden que ayer le decíamos que una empresa llamada Altice, que es de un inversionista francés con inversiones israelí e inversiones en Israel, en Europa y en el Caribe, adquirió el 88% de las acciones de la empresa de telecomunicaciones Tricom, que desde el 2010 era propiedad de la empresa canadiense AMSAC Capital Management y la centroamericana Inversiones Bahía. ¿Cómo impacta esto al mercado? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué implicaciones tendría? Vamos a ver algunos datos. Esto fue el comunicado que se publicó cuando la empresa Altice adquirió Tricom. Vamos a ver el slide siguiente. Como le habíamos comentado, esta es una empresa que tiene operaciones principalmente en Europa, necesita la aprobación de Indotel. El señor Patrick Dye es el principal accionista de estas inversiones, el magnate que adquiere la empresa. Vamos a ver el slide siguiente. Es una empresa principalmente concentrada en el tema de televisión por cable. El mercado va a cambiar de ser propiedad de empresas especializadas a grupos de inversionistas. Es un poco una degradación del tipo de capital que tenemos en el mercado de la República Dominicana. Esto va a generar muy probablemente abaratamiento de servicios por competencia y por el estilo de estos inversionistas, pero si no hay una adecuada regulación, va a haber degradación. El enfoque, como le decíamos, es de televisión por cable. En un momento de crisis de este tipo de servicios, porque recuerden que estamos enfocados actualmente en materia de telecomunicaciones a todo el tema de televisión por internet, lo que es Skype, lo que es televisión IP. Y el contenido que ellos tienen, vamos a ver de una vez el portal de ellos de Altice. Es una empresa sin mucha referencia en el sector, está concentrada en Europa, todavía con mercados muy pequeños. No es lo mismo tener grandes capitales y grupos de telecomunicaciones que tienen operaciones mucho mayores y un mayor volumen de capital a estas empresas con capital más limitado, por lo que no le va a ser tan fácil innovar y hacer implementaciones o deployment de actualización de la red que sea competitiva. Vamos a ver en Israel la empresa HOT, que es la más importante que ellos tienen. La empresa HOT, que es de Altice, que es la empresa que adquirió Atrico. Fíjense, está en hebreo, lógicamente, el portal. Pero si ustedes se fijan, hay un contenido enfocado en televisión paga, lo que se conoce televisión por cable. Esto es un tipo de servicio que está en crisis en la actualidad. Es un contenido europeo. Hay que ver cómo eso se asimile en el mercado dominicano. Y la verdad que no vemos con mucho augurio lo que pueda suceder en el mercado de las telecomunicaciones, porque son capitales inversionistas, operadores de menor perfil al que teníamos en anterioridad. Y el órgano regulador tiene que prestarle muchísima atención, porque puede darse una degradación y un ciclo de muchas ventas de las operaciones que podría terminar afectando un país como el República Dominicana, que fue el primero en Latinoamérica que se privatizó, de los primeros que lograron tener un servicio de telecomunicaciones, referencia en el mundo, porque teníamos capital de GTI y grandes inversionistas internacionales, que ahora ha estado degradándose y quedándose en la cola. Y propietarios de empresas más pequeñas. Imagínense, muchas de estas empresas tienen operación en el Caribe, en países como Dominica, con 4.000 líneas, 10.000 líneas. No es lo mismo compararse con nosotros que en el Caribe. Éramos que teníamos la mayor cantidad de líneas. Es decir, que es un tema preocupante lo que puede darse en el mercado. Ojalá que esto pueda revertirse, esta percepción y este análisis que hacemos con la realidad de la implementación de esos proyectos en el país. Así que vamos a enviarle todas estas informaciones a través de nuestra cuenta en Twitter, que es arroba INGMorrison. Pueden ampliar todos estos datos visitando nuestro portal audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.